¡Budinazo argentino! Hoy vamos a arrancar con uno para que te cuides comiendo rico. Vamos a hacer uno de miel y naranja. Riquísimo y súper fácil porque además va a ser más sano porque le vamos a poner aceite. Así, muy bien. En lugar de manteca. Claro, así que sano y rico. Tenemos, vamos a empezar con los líquidos. Le vamos a poner el azúcar, es una tacita de azúcar. Eso es más bien sólido. Sí, vamos a cremar, pero vamos a hacer un cremado pero con aceite, ¿sí? Acuérdate, es media tacita de aceite. Quiero verla esta, está buena, ¿eh? Aceite en el budín, súper húmedo, muy rico y además más económico. ¿Qué tipo de aceite? Vamos a usar un aceite neutro, ¿sí? Ajá, un girasol. Un girasol. Le vamos a poner una tacita de leche. Ahí está. Y ahí vamos a empezar a incorporar simple budín, súper rico. Hoy me imagino mates con budín. Sí, a ver. ¿Qué puedo contar? ¿Dónde está el mate? ¿Dónde está el mate? Ahora, lo tenés vos. Ahí, tienen que cebar ustedes. Para acompañar un rico budín, un buen mate. Eso es rico. Amargo, ¿no? Le ponemos, acuérdense, media tacita de aceite, una de leche y dos huevos, ¿sí? Perfecto. Y por atrás pasa Juanito en busca del mate. Me llevo un matecito y me llevo un budín. Que me lleva el budín. Que no era solo el mate, ¿eh? Ya lo había visto, ya lo había visto. Listo. Por ahora estamos bien, ¿eh? Fácil. Espere que me olvidé la lapicera. ¿Cómo era? Respítame los ingredientes. Media tacita de aceite neutro, una tacita de leche, dos huevitos y una taza de azúcar. Bien, bien. Ahora se viene, dijimos que tenía miel. Entonces se viene una muy buena miel porque ahora vamos a usar la mejor miel y de la manera más práctica porque con los nuevos envases de BioWay no hacemos más pegotes. Gracias a su válvula antigoteo. Simplifica el uso del producto permitiendo dosificar con precisión sin utilizar cucharas. Simplemente lo colocamos así, lo abrimos, boca abajo y apretamos. Mira qué fácil. 90 grados ahí. Ahí está. Ahí cae. Más o menos dos cucharaditas. Sin pegotear. Súper fácil y la vamos a usar porque es una miel de pradera proveniente principalmente de flores de cardo, alfalfa y trébol de la llanura pampeana. De color claro, sabor suave y dulce. Con certificación kosher. BioWay. Miel con calidad certificada. BioWay. Miel natural y gourmet. Es buenísima. Buenísima. Y vio que es práctico. ¿Cuánto lo mismo? Dos cucharaditas. Dos cucharaditas. Cero pegoteo. Bueno, ¿y sabés para el mate cómo viene? Muy buena, ¿eh? Yo la uso en casa, es buenísima. Aparte todo limpito, bárbara. Perfecto. Dos cucharaditas de miel y ahora le vamos a agregar harina. ¿Cuánto? Tres tacitas de harina leudante, ¿sí? Agregamos ahí la harina leudante. Pregunta, Romy, las tazas de café. A mí me preguntó, ¿no? ¿Qué quiero hacer este boudou? ¿Cómo estamos? Está muy bien, hoy me gusta. La taza de cuál, la de café con leche, la grandecita. Sí, la taza de café con leche vas a usar. Perfecto. Y simplemente, acórdate, esto está todo medido por taza, ¿sí? Hay veces que te decimos cantidades, ahora te digo tazas. Pero está muy bien, Juan. Yo me identifico con esta receta porque yo también soy un tipo medido, ¿me entiendes? Sí, claro. Medido. Pero no en afecto. No somos. No. No, no. Jengibre y cacarita de naranja porque acordate que tiene naranja. Y ahora, ¿qué se vienen? ¿Qué se vienen? Las naranjas. Cortá, las naranjas. Ah, las naranjas. Cortás a vivo, le ponemos dos naranjitas con su juguito ahí. No me imagino que si algo queda después del mate de esta tarde, lo puedo usar mañana en el desayuno. Perfectamente. ¡Oh, qué rico! Porque también es una buena opción. Sí, aparte es súper saludable porque acordate que lo hicimos con aceite. ¡Y se terminó! ¿Cómo se terminó? Es re fácil, mirá. Pero ha sido todo líquido, ¿no? Hay que cocinar. Vamos, acá tenemos la budinera lisa. Lo que hacemos es simplemente poner toda la preparación. Ahí está. Bien, Rami, que en este caso es teflonada la budinera. Claro, no hace falta. Y no tenés teflon en tu casa, la mantecás y la narinas. Seguramente, ¿no? Seguramente, no hace falta porque esta ya viene lista. Y ahora, cuando yo termine este budín, lo mandamos a un horno. Presta atención. Sí. Un horno a 160, 170 grados que ya calentamos. Importante. No lo calentamos hace una hora. Que no esté así como fuego, infierno el horno. Tiene que estar a moderado. O sea, hace 10 minutitos que prendimos el horno. Muy bien, querida. Y lo vamos a poner 40 minutos.